Hola gente, muy buenas a todos, acá Gianluca en un nuevo video En este caso el unboxing y primeras impresiones de estos auriculares Que si, no son míos y fueron comprados en CompraGamer Como ven le puse una faja de que está funcionando Lo verificaron, esta está abierta y esta está cerrada Así que está verificado su funcionamiento, se ve que lo chequearon dos veces Así que bueno, en este caso son de la marca Marvo o Marvo Scorpion Como lo quieran decir, es la misma marca Y el modelo es el Marvo HG, es más lo dice acá 9053, como ven es 7.1 Surround, vamos a ver que tanto lo es o que no Tenemos control de volumen y un micrófono flexible según dice acá Así que bueno, vamos a abrir la faja esta de seguridad Que ya no es más de seguridad, ahí está, listo Y vamos a abrirlo y ver como viene Bueno, 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 bueno Primero que todo, nos viene esto Es un cartoncito que está bastante lindo O sea, lo que quieres usar como pad, está bueno Ahí lo ven en el diseño, está muy bueno Vas a acordar el diseño de, por ejemplo, de los skins del Counter Strike Es un Scorpion básicamente Bastante bueno, es un cartón sin nada Está bueno, está bueno, está bueno que incluya esto Porque desde vista, básicamente Nacido para el gaming Y acá tenemos los auriculares Ojo, está bastante lindo, vamos a ver Tenemos manualcito, cortito la verdad Imagino que será de instalación, no mucho más que eso Y acá tenemos, tenemos micrófonos desmontables Como estamos viendo acá Se conecta directamente a lo que es el auricular Y es flexible, si están viendo ahí Le pongo saca esta gomita, no se le va a sacar Porque va a ser un quilombo después Tenemos conector TRS, común Como si fuera un auricular normal de computadora Listo, lo dejamos acá a un lado Y vamos a sacar los auriculares Que, ojo, tienen muy buena pinta O sea, por lo que veo Me gustan, me gustan A ver, adentro no viene más nada No, negativo Así que vamos a sacar todo Así que bueno, acá tenemos los dichos auriculares Un par de detalles de tener en cuenta Primero, vamos a correr esto un segundo acá Diseño Diseño y vean el movimiento que tienen las copas A ver, tiene un movimiento No llega a ser de 180 grados Pero tienen un buen movimiento Así que para usarlo no van a tener problema Ahí están al máximo Porque esas vinchas se pueden regular Están al máximo, tipo los más chicos posible Y recién me los probé Y bueno, al menos mi cabeza Tipo, si haría un ajuste un poco más arriba Me quedaría mejor Pero al ser las copas grandes O sea, son grandes para orejas grandes Justamente No van a tener problema Y por ejemplo, a mí me queda un leve grande Tipo, igualmente me llega a apoyar Pero me gustaría que apoye más Así descansa mejor el tema de orejas Pero está bastante bien de diseño Miren lo que es esto Todo esto es como una rejilla Esto imagino que se encenderá En rojo Imagino, ahora lo vamos a ver Acá tenemos el cablecito Ojo, no lo vayan a romper Esto es la vincha regulable Y para apoyar lo que es el tema de la vincha Tenemos esto Pero no tenemos mucho acolchonamiento Hoy está bueno que tenga un poco más Entonces llega a apoyar un poco más la cabeza Pero es lo único que tenemos Tiene un leve acolchonamiento Pero estaría mejor algo un poco más ancho Lo bueno es que es de por sí ancho Esta vincha Entonces va a apoyar bien Todo el tema de la cabeza Después, tema de copa Está bastante bien Como ven Acolchona bastante A ver si me enfoca ahí Acolchona bastante Tiene bastante recorrido Son bastante cómodos Por lo que yo lo probé recién Tipo, no me aprietan Son muy, muy cómodos Recién lo probé en mi cabeza Y no va a haber problema El cable sale por esta parte No sale por abajo Ni por acá Sale por este lateral Como del logo Sale aquí Bastante interesante A ver, tema de micrófonos Se conecta del mismo lado Que tenemos que usar el conector De acá se conecta el micrófono Como ven Tiene una forma de ir Porque tiene acá como una mosquita Lo están viendo Y va de esta manera Si no No va a ingresar Y ahí tenemos el micrófono puesto Podemos ir a usarlo así Taca Y tenerlo ahí Si lo queremos Para hablar Vamos a ver obviamente La calidad de este micrófono Así que bueno Después seguimos Por eso tenemos un buen guardacable Como ven Hasta con movimiento Cable mallado Importante destacar Y acá tenemos el controlador Como ven Tenemos Imagino que será Subir y bajar el volumen Mutear para escuchar Y acá tiene un Tienen dos botones No sé si es para mutear Desmutear Ahora vamos a ver Es más ¿Para qué tenemos el manual acá? Sí Para saber para qué sirve Imagino que lo dirá acá A ver Bueno No estaría diciéndome Que es cada cosa Es más Lo bueno es que también Incluye un software Que lo podemos descargar De la página oficial Lo voy a dejar obviamente abajo Y ahora lo vamos a ver Pero bueno Tiene buena pinta Tiene buena pinta Así que nada Probemos Conectarlos ahora En la computadora Ah bueno Como les decía Vamos a ver de qué Estos botones Todo mallado Tenemos un filtrito acá Y USB normal Uy se me escapó Filtrito normal Ahí está Como ven No está enchapado ni nada Creo que es así Medio doradito Pero creo que está bien La verdad que Por el precio que tienen Está bastante bien Y me gustaron O sea La comodidad me parece interesante Así que estaría bueno Testearlo Como ven Los podemos agarrar así Es más Estos auriculares Un día quieren poner música En una fiesta Desde la computadora Porque es USB Obviamente Le sacan el micrófono Y no parece Gamer ni a palos Vamos a ver si enciende luces Si enciende Bueno Va a levantarse un poco más Pero si no No va a haber drama Así que bueno Vamos a ir a mi PC Y a probar estos auriculares Bueno gente ¿Por qué estoy con la cámara Y la computadora acá? Porque si vamos a enchufar Los auriculares Y vean que sin software Vamos a poder poner nada No hace falta poner nada Es plug and play seguro Y también estoy con cámara Porque estoy probando La cámara Redragon Pero bueno En tema de micrófono Estoy tomando con el HyperX Quadcast Así que no es el micrófono La cámara Pero se ve bastante bien Y bastante fluido Como ven Así que voy a probar Los auriculares Como ven Los marvos Que estuvimos viendo Recién en video Los voy a colocar Y como ven Son bastante cómodos Y los voy a conectar Acá a la computadora Para que vean Que va a saltar ahí Imagino que se escuchará No me dijo más nada Si voy en esta parte Envento las cantidades Cosas que tengo Impresionante Se encendió A una luz Mirá Ah sí sí Se está encendiendo A una luz Ahí se ve en la cámara Ahí Pero bueno Enfoca Está bien de foco Esta cámara Igual dejo el link De esta cámara El video Que lo tengo también En el canal Y bueno Son cómodos Así que No solamente que ahora Voy a probar Cómo se escuchan Sino que voy a poner El micrófono Y van a gustar Escuchar Cómo se reproduce Más así Cómo graba audio Este micrófono Así que Es más Lo voy a agarrar Acá atrás Y lo voy a conectar Listo Colocado Ahí está Tenemos el micrófono acá A la altura de la boca Bastante bien Se lo ven Lo están viendo ahí Y vamos a agarrar Acá En lo que es el OBS Y vamos a cambiar ahora El audio Para grabar El micrófono Bueno gente Ahí está tomando El micrófono Este Creo que lo están Escuchando bastante bien ¿Qué pasa? Recién me está rompiendo La cabeza Porque digo Loco Enchufo el micrófono No se escucha No se escucha No se escucha Me pongo Me pongo a descargar El software Que bueno Se lo dejo en la descripción Es más Lo tenía acá abierto Si van acá A lo que es la página Oficial De estos auriculares Está acá Para descargarlo Yo estaba descargando Nos mandan a página rusa Pero Por lo que hoy Está todo bien ¿Qué pasa? Decía loco No me está funcionando No me pongo Y no se escucha ¿Qué pasa? Estaba tocando Acá el botón de mutear Acá Este Si está en rojo El botoncito Ahí El de El de lo que es El micrófono Si está en rojo Es porque no está muteado Como ven Ahí está prendido Si lo apago Está Es como que Se deja escuchar Básicamente Cuando está El rojo encendido No es que está muteado Al contrario Estaría funcionando Es como que nos dice Che Si tocas acá Muteas También tenemos la opción De ecualizador Estarán viendo en pantalla Que cuando tocamos La tecla ecualizar Se nos prende una lucecita También acá Para ver el modo Tenemos de música Tenemos de juegos Y tenemos de video O de película Sería Y después sacamos El cuarto modo Sería que no tiene ninguno Así que Está interesante Tiene como ecualizador En el mismo auricular Tiene Bastante bueno O sea Es más de lo que me esperaba Tal cual No sé el audio Como se está tomando Ustedes lo verán después En el video Como se estará tomando El micrófono Pero yo creo que va bien Es más Dejo de hablar Y no se escucha nada No se escucha O sea No escucho ruido de fondo Yo antes cuando ponía La cámara Lo que es la Red Dragon Se escuchaba ruido de fondo Y esto como que cancela Bastante bien Dejo de hablar Y escucho Si hay un ruido blanco De fondo Creo que cancela bastante bien Y toma bastante bien La voz Creo Pero veo que No deja Es más Si yo pongo el HyperX Cuando dejo de hablar No se escucha No sé Yo lo estoy viendo Desde el busmetro Y queda como un ruido blanco De fondo Es más Vamos a pasar Al HyperX Quadcast Así vean Lo que les estoy contando Como ven Ahí estamos De HyperX Quadcast Que lo tenemos acá adelante Y voy a dejar de hablar Y vean el ruido blanco Que yo les digo Si El sonido ambiente Se escucha más Capta más No sé si se va por El tipo de cápsula Que está captando Si tiene una cancelación extra Etcétera Es muy distinto esto Así que bueno La verdad que Me gustó bastante Más que todo Por lo que es Este controlador Está bastante bueno Creo que el micrófono Se escuchará bien Ustedes lo verán Tiene el software Si lo quieren descargar Para probar todo Así que bueno Y como ya Están bastante cómodos Y se escuchan bien Yo recién estuve Se extiendo Y se escuchan bien Así que Si lo quieren probar La verdad que Están bastante buenos Y creo que son baratos Porque no son míos Justamente Los estoy probando Pero están bastante Bastante buenos Así que bueno gente Espero que les haya gustado El video Nos vemos en el siguiente Adiós 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 Adiós